Estamos de vuelta para hablar de la situación que se ha producido lamentablemente por dos terremotos en Turquía y en Siria. Estos hechos han dejado hasta ahora 7800 personas fallecidas y han sido impresionantes las imágenes, principalmente de edificios derrumbados y de toda la destrucción que han dejado estos dos terremotos. Estamos a esta hora junto a Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional, dependiente de la Universidad de Chile para conversar sobre este tema. Sergio, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sergio, ¿qué diferencias o qué similitudes existen entre la zona geográfica donde está Turquía y Siria versus la zona donde está Chile como para que se produzca un terremoto con tanta destrucción asociada? Sí, hay diferencias fundamentales. En la zona donde se ubica Turquía, Turquía está bordeada por dos fallas, la falla de Anatolia del Norte y la falla de Anatolia del Este. Estas fallas se originan producto del empuje de la placa arábica que está moviéndose hacia el norte, choca con la placa euroasiática y forma este sándwich del medio. Entonces, Turquía queda bordeada por dos fallas y se está moviendo hacia el oeste. Lo hace en la falla más importante, que se conocía, digamos, más activa, donde hay muchos registros de terremotos, y la falla de Anatolia del Norte. Pero esta falla de Anatolia del Este también se conocía como existente y había tenido sismos con la anterioridad. Ahora, este es el sismo más grande que ha ocurrido en esa falla del cual se tiene registro. Y hay modelos que hablan del orden de 10 metros de desplazamiento en una falla que es muy superficial. Entonces, aquí las placas, ninguna penetra bajo la otra, sino que se mueven lateralmente. Y la zona de ruptura donde se originan las ondas sísmicas está ubicada en un espesor de aproximadamente 20 kilómetros, entre la superficie y 20 kilómetros de profundidad. La diferencia, por el caso Chile, es que la placa de Nazca subducta bajo la placa sudamericana y lo hace inicialmente, muy superficialmente, bajo el mar. Depende de la latitud, pero unos 100, 150 kilómetros costa afuera. Y bajo la costa ya se encuentra a unos 35, 40 kilómetros de profundidad. De manera que hay una cierta distancia en la cual las ondas se pueden atenuar, a pesar de que los terremotos pueden llegar a ser mucho más grandes en desplazamiento, en longitud, en ancho, las ondas se atenúan un poco antes de llegar a la superficie, en el caso chileno, cosa que no ocurre en el caso de Turquía porque la fuente está inmediatamente en la superficie. Esa es la gran diferencia. Claro. Y por lo tanto, para que existiera un nivel de destrucción de esa envergadura, aquí en nuestro país tendría que ser mucho más intensa la magnitud de un terremoto. Y por otro lado, también se suma el tema de las construcciones asísmicas que hay acá. Bueno, usted tiene toda la razón. Bueno, hay escenarios que son parecidos en el caso de Chile. Por ejemplo, la falla de Magallanes. La falla de Magallanes-Fañano es una falla que bordea la zona de la placa de Escocia con la placa sudamericana y va principalmente a lo largo del estrecho de Magallanes y del lago Fañano. Es una falla muy parecida a esta. Y tiene niveles de desplazamiento que son del mismo tamaño aproximadamente. Ya ha habido terremotos importantes en esta falla y tiene las mismas características que en los años de 1949 y en 1879. De modo que terremotos de magnitud superior a 7.5. Así que también tenemos la misma situación en Chile, pero en el sur. La falla de Kiñehovski es otra que es bastante activa. También tiene los mismos niveles de desplazamiento acumulado equivalente en el tiempo. En cambio, cuando hablamos de la zona de subducción, que es la más activa en el caso de Chile, que tiene centímetros por año. En las otras fallas estamos hablando de milímetros por año. En el caso de la zona de subducción estamos hablando de centímetros por año. Así que es muchísimo más activa. Estos terremotos alcanzan magnitudes 9.5, como el caso de Valdivia de 1960. O la zona que se conoce como el terremoto de Valdivia. O el terremoto del Maule de 2010, que es un 8.8. Así que son grandes terremotos, pero como digo, la fuente sísmica está ubicada un poco más de profundidad. Así que las ondas sísmicas se atenúan un poco más. Las ondas de alta frecuencia, sobre todo, se atenúan un poco más. Y ya hay mucha experiencia respecto a la construcción en Chile. Y cada vez las construcciones, las edificaciones se hacen cada vez más seguras para resistir este tipo de terremotos, los terremotos que se originan en Chile. A diferencia de que los terremotos en Turquía son mucho más superficiales y también, en este caso, de la falla natural del este, son más espaciados en el tiempo porque las tasas de ocurrencia, de acumulación de tasas equivalentes son un poquito menores. Ahora, si uno piensa, por ejemplo, en todo el desarrollo de las construcciones en Chile, claro, había un gran avance y eso ha permitido que cuando se ha registrado, por ejemplo, el último terremoto, el del 2010, el nivel de destrucción de estructuras no haya sido tan grande. Si uno lo piensa, hay dos edificios emblemáticos que tuvieron fallas estructurales, que se vinieron abajo y, por lo tanto, hay uno en la región del Bío Bío, otro acá en Santiago, pero para la realidad y para la intensidad que se vivió en ese minuto no es tanto. ¿Qué pasa? ¿Es más bien una situación geográfica lo que determina este nivel de destrucción? Porque, por ejemplo, si miramos el terremoto de Valdivia de 1960, ahí no existía tanto desarrollo de las construcciones asísmicas y falleció cerca de un centenar de personas, que es muy menor respecto de lo que acabamos de ver en Turquía y Siria, ¿no? Bueno, sí, usted tiene toda la razón. Lo que pasa es que en Chile hemos aprendido con los terremotos, yo diría que a partir, ya teníamos el problema sísmico desde antes de 1900. Claro. Pero las indicaciones de cómo construir empiezan a principios de los 1900, luego la primera ordenanza en el año 1928 a raíz del terremoto de Talca, el terremoto de Talca de 1928, y continúa con el gran desastre de Chillán de 1939, que aún hay un número desconocido, entre 5 y 28 mil personas fallecidas. Entonces, hemos aprendido con eso. Y cada terremoto que sucede, por ejemplo, en el último, en el terremoto de 2010, seguimos aprendiendo cosas que podemos mejorar para hacer las edificaciones más seguras. Y así es como se ha modificado la norma sísmica después del terremoto de 2010. Y no me queda duda que a medida que vayamos aprendiendo un poco más, vamos a ir implementando. En el caso de Turquía, las normas han sido implementadas también, han sido modificadas permanentemente. Y en esta región, el último código se empezó a aplicar en el año 2000. Y hay muchas construcciones que son previas al año 2000, que había que establecerlas, reforzarlas. Pero ese es un camino largo. De modo que este terremoto ocurre justamente en ese proceso, en el caso de Turquía. Ahora, la sistematicidad con que hemos tenido terremotos nosotros acá en Chile influye también para que estemos más preparados desde todo punto de vista. Porque en Turquía y Siria se mencionaba que este era el terremoto más fuerte que se había sentido en los últimos 30 años. Queda la sensación de que a lo mejor ante la falta de... Digo yo la falta, pero nadie desearía que ocurra un terremoto, ¿no es cierto? Pero ante la menor magnitud de los eventos que ellos han tenido, no han tenido la oportunidad a lo mejor de irse preparando mucho más, ¿no? Para poder enfrentar este tipo de sismos tan fuerte. Usted tiene toda la razón. Porque en la medida en que uno se ve enfrentado a este peligro de manera más frecuente, entonces se prepara de mejor manera y no pierde oportunidades para seguir aprendiendo y prepararse. Y eso es lo que nos ha sucedido en Chile, con tanta actividad sísmica. Chile es uno de los países que tiene probablemente la productividad sísmica más alta, uno de los países que tiene la productividad sísmica más alta del planeta. Si uno mide la cantidad de energía sísmica desde 1900 en adelante, que se ha liberado en todo el planeta, en Chile se ha liberado más del 30%. Entonces uno con eso ya tiene una idea de que Chile, el problema de sísmico en Chile es un problema muy serio y hay que enfrentarlo. Porque es una situación, es una condición que no se va a ir de nuestro país. Si no vamos a ver afecte, permanentemente no vamos a ver siendo enfrentados a esta situación. De modo que los terremotos, los últimos terremotos que han ocurrido en el 2010, en el 2014, en Ipique, en el 2015, en Illapel, son un constante recuerdo de que tenemos que estar preparados. Y creo que, en general, después del terremoto de 2010, la manera de cómo se han fortalecido los sistemas están yendo en la dirección correcta, con el refuerzo de los sistemas de monitoreo, el reforzamiento de la institucionalidad, la organización, especialmente, porque ahora es en la Pred, está avanzado a pasos agigantados. Así es que yo creo que Chile ha aprendido de estas lecciones que nos han sucedido en el pasado y yo diría que cada vez nos vamos a enfrentar a otras situaciones, quizás la naturaleza siempre nos trae cosas nuevas. Así que vamos a tener que enfrentar nuevas situaciones y tener que adaptarnos a ellas. Siempre que tengo la oportunidad voy preguntando, y en esta oportunidad no voy a dejar pasar la opción de preguntarle por el sistema que se estaba evaluando, implementar acá en Chile, a través del Centro Sismológico Nacional, de instalar sensores en la costa, en un sistema que está en México hace mucho tiempo. Entiendo yo que hubo reuniones en algún minuto como para poder instalar ese sistema acá. ¿Ha avanzado eso o es un proyecto que está más bien ahí estancado? Muchas gracias por la pregunta. Sí, hemos estado en conversaciones y en realidad estamos implementando un prototipo y lo estamos probando en este momento para que es lo que se llama un sistema de alerta temprana de terremotos. ¿En qué se basa esto? Es que una vez que ocurre el terremoto, cuando ya se ha declarado, en las fallas se ha roto la ruptura, la idea es captar esa ruptura lo más cercano con estaciones sísmicas, lo más cercano a la fuente sísmica para poder avisar. Las ondas electromagnéticas viajan mucho más rápido que las ondas sísmicas. De modo que si es posible captar las características de ese remoto con anticipación o inmediatamente, una vez que ha ocurrido, uno puede avisar a lugares más lejanos. Y esto lo podemos hacer, la mayoría de los terremotos en Chile, los terremotos que producen tsunamis, los terremotos que son realmente grandes, ocurren costa afuera, o bien en la costa o costa afuera. Eso es una... es dada la condición tectónica de nuestro país, donde la placa de Nazca penetra bajo la placa sudamericana. Entonces los grandes terremotos ocurren en el contacto y ese está principalmente bajo la costa o costa afuera. Entonces los hipocentros donde comienza la ruptura están en general bajo el mar. Y si uno ubica estaciones sismológicas lo más cercana a ese punto, entonces capta las ondas sísmicas que primero se generan y puede avisar a lugares más lejanos. Nosotros en el caso de los terremotos que pueden ocurrir frente a las costas de Valparaíso o costas en el caso de Santiago, poniendo como ejemplo, que uno tendría aproximadamente unos 15 a 20 segundos de anticipación para avisar antes que lleguen las ondas sísmicas que producen mayor amplitud, es decir, las ondas que causan daño. Las ondas P, que son las primeras que llegan, viajan mucho más rápido pero tienen menor amplitud que las ondas S y las ondas superficiales que se demoran un poco más en llegar y que son las que producen daño en general. Entonces uno tendría del orden de unos 15 a 20 segundos y estamos implementando un prototipo para poder producir este sistema de alta temprana. Volviendo al caso de México, en el caso de México hay una distancia entre la costa donde ocurren estos terremotos, en el caso de los terremotos de la zona de subducción, en México, la Ciudad de México está situada a unos 350 kilómetros. Entonces, hay prácticamente un minuto de posibilidades de avisar con la situación. Y esa es la gran diferencia en el caso de México y en el caso chileno que nosotros estamos mucho más cerca de las fuentes sísmicas entonces tenemos menos tiempo para poder avisar. Ya, pero igual nos servirían esos 15 a 20 segundos por lo menos para estar preparados, ¿no? Que es lo que uno dice. Además, acá tenemos una cultura distinta. Yo miraba también dentro de todas las imágenes que hemos dado de Turquía y Siria. Hay una chilena que nos relataba su experiencia y ella decía la gente no sabe dónde correr porque no sabe cuáles son los lugares seguros. y yo lo comparaba con lo que a uno le enseñan desde chico acá que es principalmente no correr ante un terremoto. Entonces, son culturas distintas y ante ese no correr que en el fondo cuando uno está en su casa a lo mejor buscar un lugar seguro dentro de la estructura donde uno está toma esos 15 a 20 segundos perfectamente. Entonces, aunque sea menos sin duda podría ser un gran aporte que se pudiera consolidar esto ya como un sistema. ¿En qué parte de Chile se está probando, profesor? Tenemos instalado en la zona central entre Pechilemu entre la localidad de Pechilemu y yo diría que un poco al norte de Zapallar en este momento y queremos extenderlo un poco más al norte también de a poco con el apoyo de Cenapred con el apoyo de la Exxonemi ¿Cierto? Estamos en estas conversaciones para que este sistema pueda ser ampliado a muchos lugares en Chile y eso justamente nosotros acabamos de presentar un proyecto y ese proyecto lo tenemos que discutir pero estamos avanzando conjuntamente con Cenapred en la implementación de un sistema de alerta temprana para la zona central de Chile por el momento para poder posteriormente extenderlo a todo Chile creo que esos 15 o 20 segundos van a depender mucho del usuario hay muchas cosas muchas actividades que te pueden automáticamente detener por ejemplo disminuir la velocidad del metro o una persona que está en situaciones que puede tomar una decisión que le puede ayudar en esos 15 segundos en fin el usuario va a poder decidir si alcanza a hacer o no alguna acción que le permita estar más seguro pero yo diría que lamentablemente esas son las condiciones no podemos extender más ese tiempo dadas las condiciones de Chile las condiciones electrónicas de Chile para este tipo de terremotos no se puede extender incluso en algunos casos no va a servir por ejemplo para los terremotos que ocurren en profundidad bajo la zona central digamos yo diría que terremotos como el de Chillán de 1939 estos sistemas no servirían mucho para la ciudad de Chillán un poco más alejados sí pero para la misma ciudad de Chillán sería muy difícil porque las ondas sísmicas prácticamente llegan simultáneamente desde la profundidad que ocurren exactamente bajo la ciudad es muy difícil que poder anticipar un movimiento sísmico con estos 15 segundos digamos claro esperemos que vaya avanzando entonces el desarrollo de este proyecto por lo menos la mensajería ya está que es la mensajería SAE que hoy día se está utilizando para la evacuación de los incendios forestales así que en términos de comunicación a la población hay una plataforma ya que permite entonces poder ir implementando esto y esperemos que se realicen todas las pruebas de este proyecto lo antes posible Sergio Barrientos director del Centro Sismológico Nacional le queremos agradecer por haber estado esta mañana en Televisión Noticias que tenga un buen día igualmente muchas gracias muchas gracias a ustedes hasta luego son las 8 de la mañana con 46